economics con roxana acoto hola qué tal cómo les va el instituto ulton acaba de realizar una gigantesca inversión acorde con los principios con los que nació allá por 1978 y que ayuda a córdoba a posicionarse como un hub médico con diagnósticos y servicios de última generación la institución puso el broche de oro a una inversión de 10 millones de dólares para que en pocos días comience a funcionar su ciclo tron propio un pequeño reactor que produce radiofármacos que se usan para diagnósticos y tratamientos de enfermedades complejas tener esa fábrica de medicina nuclear instalada aquí representa un paso gigantesco además está invirtiendo otros 5 millones de dólares en una serie de nuevos aparatos para el instituto hablamos de esto con el fundador y director del instituto hulton carlos hulton entonces nosotros a este emprendimiento que lo comenzamos allá en el 2015 viendo en el exterior de que había una demanda muy fuerte de este de estos productos que se realizan en los ciclotrones o pequeños reactores y que poco a poco iban creciendo porque venía dos patologías en creciendo muy mucho uno era la patología tumoral y otro era la patología cardiovascular pila y capitalización en inmuebles ravena el método integral que cambia vidas buscanos en instagram ravena córdoba en este laboratorio producen radiofármacos que al ser inyectados permiten detectar exactamente las imágenes moleculares ya sea de pacientes oncológicos cardiológicos o neurológicos estas imágenes se toman a través de un aparato llamado pet el radiofármaco es una glucosa que aquí se llamará glucosa córdoba actualmente se produce en otros lugares del país pero como tienen la característica de tener pocas horas de vida para ser utilizada va perdiendo efectividad con el paso del tiempo su logística y gastos en dosis mucho mayores a las necesarias para mantener una parte con vida complejizan y encarecen el procedimiento de manera que tener la fábrica en casa mejora sustancialmente todo el ciclotrón además de producir la glucosa para diagnósticos puede fabricar otros radiofármacos que se utilizan ya directamente para tratamientos esta producción también comenzará a hacerse en córdoba en los próximos meses hay otras dosis que son otros medicamentos que se inyectan también y que van a ir a la misma célula pero ubicándola bien en donde está si está cerca de tal órgano o tal otro y eso se utiliza muy mucho para dos tipos de tumores en el momento actual el cáncer de páncreas y lo que se llaman tumores neuroendocrinos los tumores neuroendocrinos son muy menos conocidos pero son pequeños tumorcitos que puede estar en cualquier lugar del cuerpo y que se caracteriza por una sintomatología muy confusa de muy difícil diagnóstico entonces estos estudios se pueden realizar y esas células van a ser demostradas con el pt scan hay dos cosas que se curan en los trabajos mundiales o que se adelanta muy mucho con buenas perspectivas futuras que el cáncer de próstata que no invadió que no tiene metástasis el cáncer de próstata localizado y en segundo lugar esto que mencioné tan raro que son los tumores neuroendocrinos sancor seguros estamos con inviú invertí con seguridad y sin vueltas descarga la app y transforma tu manera de invertir invertí en pesos y capitalizate en dólares code sur inversión inteligente pensá en verde invertí en verde proland desarrollista instalar un ciclotrón en córdova está ubicado en la calle belgrano exactamente detrás del instituto hulton no sólo demanda una inversión multimillonaria también lleva muchísimo trabajo de conocimiento aprobaciones y de infraestructura debieron contar con aprobaciones de la comisión nacional de energía atómica del anmad del ministerio de salud y tanto más significó años de mucho trabajo no sólo de médicos sino de físicos y químicos y una gran tarea de infraestructura con toneladas y toneladas de cemento las paredes y la parte superior del lugar en donde está el aparato tiene un ancho un espesor de dos metros y medios para que se den una idea la puerta pesa 8 toneladas es un aparato que en primer lugar requiere una protección contra la radiación eso está bien estudiado en el mundo entero hasta el punto que el primer ciclotrón que conocí yo en eeuu funcionaba en un shopping al lado de un mcdonald por un lado y de un juego y de juegos infantiles por el otro o sea que las garantías que hay de protección para esa radiación son 100% colocar ese equipamiento a 8 metros de profundidad en la tierra y no sólo eso sino que después tuvimos que poner paredes que tienen 2,5 metros de cemento de hormigón armado el lugar es más chico que esta habitación donde está el ciclotrón pero está completamente blindado tiene un orificio cubierto en el techo para eventualmente sacarlo o no y después tiene una puerta que es así te puedo decir que pesa 8 toneladas que se mueve y que es de cemento una puerta blindada con cemento también y que puede ser automática o manual auspicia gobierno de la provincia de córdoba entre todos córdoba capital municipalidad de córdoba grupo todo suspensión líder en autopartes suspensión y frenos nueva guardia 24 horas en villa yende shopping más servicios para cuidarte hospital privado universitario de córdoba más humanos más profesionales más de una decena de físicos y químicos egresados del fama y de la universidad tecnológica llevan años trabajando en el armado de esta fábrica de medicamentos radioactivos que se lanza en córdoba aparte de eso tenés alrededor cuatro o cinco pasos que van desde la microbiología la bacteriología este el empaquetamiento la disposición para enviarlo el control de la dosis que se produjo es una fábrica de medicamentos el ciclotron implicará que pueda haber una gran mejora en la cantidad y en la precocidad de los diagnósticos que se hagan en córdoba y en la región para poder utilizar este radiofármaco que produce el ciclotron las instituciones médicas necesitan tener un aparato llamado pet en la actualidad en córdoba hay dos pets en el propio instituto hulton uno en otro gran sanatorio de la ciudad y un cuarto que está terminando instalar la provincia todo lo cual agranda las posibilidades de acceso a estos estudios hoy la medicina ha progresado mucho sin duda que se va a aumentar los grados de diagnóstico los porcentajes de diagnóstico de enfermedades cancerosas hoy en córdoba se deben estar haciendo unos 500 exámenes mensuales y yo me atrevo a pensar que se va a duplicar en poco tiempo y que va a requerir mayores cantidades de pet en córdoba y zonas aledañas se van a diagnosticar más se van a estadificar más y las más precoces van a ser y las cirugías o los tratamientos van a ser muy dirigidos junto con las drogas quimiotera de quimioterapia que utiliza pero con mucho menos daño por las drogas los quimioterápicos en general provocan este lo que se conoce muy frecuentemente la pérdida del cabello pero también ataca la médula ósea la anemia infecciones estado de manera que yo creo que sí o sí se va a mejorar la calidad de vida de esos pacientes que lamentablemente tienen cáncer qué ventajas tiene para la provincia de córdoba tener un laboratorio de este tipo y las ventajas para córdoba son muy grandes yo creo que la primera que tiene es posicionar a córdoba en un lugar que no debió perder nunca que sea un polo un polo de diagnóstico médico y un polo de enseñanza médica y un polo universitario de salud como no estaba antes ha recuperado con esto la posición digamos una pole position dentro de la república argentina y de los países limítrofe en segundo lugar la posibilidad de vender de proveer de estos medicamentos a todo el centro de la república argentina entonces primero la parte médica segundo la parte de la provisión y la extensión de la influencia córdoba al resto de las provincias en tercer lugar yo creo que es muy importante la generación de trabajo que va a tener no sólo el ciclotron en sí no sólo el ciclotron en sí porque va a tener incorporar gente a trabajar sino también en esta comercialización del producto va a crear una nueva fuente de trabajo que son las las camionetas que tienen que salir a repartir el producto que éste tienen que ser acondicionadas correctamente así que va a aumentar el trabajo ese y yo te agregaría que también le va a dar una puerta de salida a la investigación una investigación que sale de las universidades hoy hay dos la próxima del privado que está con la universidad más el estado este tenemos nosotros que llegar a poder hacer trabajos internacionales como te decíamos un tono sólo está poniendo en marcha el ciclotron también acaba de realizar una inversión de 5 millones de dólares en mucha otra aparatología de vanguardia hemos hecho una gran inversión en todo lo que se llama imágenes para consolidar y si queremos para levantar un poco la vara de acceso de la nueva tecnología a la población en general hemos incorporado dos resonadores nuevos hemos incorporado que con esa vamos a tener 10 resonadores ubicados en esta misma casa sede central creo que caso único en el país hemos incorporado un nuevo equipamiento para el servicio de cámara gama que el spec city que hemos comprado existe uno ya viejo el spec city comprado va a ser el único que hay en los cinco países del cono sur el único el primero es muy pronto se van a incorporar hemos incorporado medicina a través de los ultrasonidos para especialmente destinado a la mama y al embarazo de las mujeres casi casi predestinado al ejercicio de la salud la mujer hemos incorporado también este un pet nuevo y la última le preguntamos a bolton por qué continúa realizando estas inversiones tan tan grandes que pueden llevar décadas en ser recuperadas yo creo que lo que me lleva a hacer eso es ya quizás este sin tener expectativas de lucro ni tener expectativas mucho de vida por la edad que ya tengo pero creo que tengo que vivirla este alegremente con paz excluyéndome de los gobiernos de turno es el gobierno a b o c pero pensando que tenemos que brindarle a la comunidad algo que hereden nuestros hijos o nietos que van a vivir en este país de país tiene que mejorar este país tiene que dar humanamente contención a la mayor parte de los habitantes y lo tenemos que verificar para que si mis hijos se van que no se vayan mis nietos que hagan lo que hicieron sus abuelos o bisabuelos o tatarabuel es la obligación que tenemos y creo yo que estos pasos cumplen un poco con ese con esa forma de pensar esto fue todo acordate de suscribirte a nuestro canal de youtube y si quieres ver más sobre economics puedes hacerlo en economics tv puntocom hasta la próxima y